... ¿Cómo están? Muy bienvenidos. Ya estamos en el aire con la segunda edición de Canal 2 Noticias. Como siempre, desde la ciudad de Mar del Plata, para gran parte de la costa atlántica de la provincia de Buenos Aires, y también para el centro de la provincia. ¿Cómo se presenta la jornada en el día de hoy? Meteorológicamente hablando, tenemos anunciado, previsto, una máxima de 26 grados centígrados con cielo algo nublado. Mañana jueves, 14 de mínima, 29 de máxima con cielo algo nublado. Viernes, 17 de mínima, 22 de máxima, con algunas tormentas aisladas. Yendo al próximo fin de semana, con imágenes, lógicamente, de cómo se ha presentado la jornada en días anteriores. 14 de mínima para el sábado, 18 de máxima, algo nublado y parcialmente nublado. El domingo, 11 grados de mínima y 17 de máxima. Y cómo vamos a comenzar la próxima semana con cielo totalmente despejado. 14 de mínima el lunes, 26 de máxima. Y el martes que viene, 16 de mínima y 30 de máxima. Dice por allí, la información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional. Allí la gente yendo a la playa. Entonces, turistas que se dan cita de manera muy numerosa en este segundo mes del año, febrero entonces, de 2022, aquí en la ciudad de Mar del Plano. Tenemos que hablar de la obra Madres, que se presenta, saben ustedes, con total éxito este verano, en el Teatro Provincial, en nuestra ciudad. Es una comedia musical en esta oportunidad que recibió, sí, distintos premios en el marco de la entrega de los premios Estrella de Mar en nuestra ciudad. Dialogamos con su director, Carlos Mentasti, que en este sentido realiza algunas críticas a los premios, como así también al lugar elegido para esta ocasión. Esto nos decía. Porque las chicas, para ellas fue un espaldarazo importantísimo. Como yo digo, esta obra que hace casi un año que están trabajando, que empezaron a trabajar en pleno COVID por Zoom, una obra musical por Zoom con la directora de Estados Unidos que no podía viajar. Finalmente viajó una semana antes del debut en Buenos Aires. La obra empezó a crecer. Las chicas, todas son madres, ensayando, Paula Cohen tenía una beba de un mes, le daba la teta mientras las otras ensayaban. Ya vienen a esa arena con los chicos jugando, Vivi Puerta llevando el dentista, la suplente reemplazándola, Flor Otero con la nena. Y bueno, que pase esto. Y que sobre todo, lo que yo digo humildemente, es importante que el público nos está acompañando. Que me parece que ese es el mejor premio y el único premio sustentable. Y después, bueno, es una palmadita a la espalda, ¿no? Totalmente. Bueno, y hablando de los Estrellas de Mar, ¿qué tal la celebración? ¿Qué tal la fiesta? Yo creo que fue una fiesta rara. Rara en el sentido que las chicas, les tuve que conseguir un poncho porque se congelaron, yo también. Y me parece que un evento donde premiamos a la gente del teatro y de la música, tendría que ser un teatro. Me parece que es un lugar que tenga que ver con el evento, ¿no? Me parece que es eso. Y hubo también alguna polémica por distintas distinciones que se dieron, gente que no entendía ciertos premios, gente enojada con algunas ternas, que uno no tenía que estar acá, que tenía que estar allá. Bueno, eso pasa siempre. En lo particular, a mí me llamó mucho la atención donde yo estaba nominado como productor, junto con Alzúa y con Baldini, que me parece que no tiene que ver Baldini con nosotros. O sea, básicamente lo que yo digo es el esfuerzo que hace. El complejo del teatro provincial, mantener este monumento durante todo el año, traer 8 obras y que no lo reconozcan, lo mismo que Alzúa, no hablo de mí, a mí no me interesa lo mío. Me parece que es una falta de respeto a todo esto. La realidad, si yo lo tuviera que pensar bien, para mí fue un ciclo. Yo cerraría esto y les diría a la gente de turismo que se haga cargo del teatro, que paguen todo el año, que traigan 8 obras como tenemos acá. El año pasado tuvimos 14. Entonces me parece que, no hablo mal de Baldini, hablo mal del concepto. O somos teatro, o somos cualquier cosa, que traemos un evento con 5.000 personas y nos vamos. Le pregunto, Carlos, para la gente que no sabe quién es Baldini. Baldini se dedica más a la parte musical, por eso lo dice usted. Claro, esto es lo que digo. No tiene nada que ver con nosotros. Si me decían que ganaba Alzúa, lo felicito, porque es un laburador. Acá hay un emprendimiento enorme en el provincial. Entonces, qué sé yo, me da ganas de poner un brochecito y que venga turismo y que se encargue y que pague todos los meses el costo de este monumento, ¿no? Y que traigan las obras y que convencen a los actores y que consigan las habitaciones y que hagan teatro ellos. ¿Le provoca tal malestar que lo puede llegar a pensar para el verano que viene? Sí, la verdad que sí. La verdad que sí. Llega un momento de la vida de uno que no hay límites. Entonces digo, ¿para qué? Si no lo reconocen, no a mí, no me interesa. Me interesa defender a los productores como Rottenberg, como la gente que deja la vida en el teatro, la gente que nos apoya, como Florencio Olegles Iglesias, poniendo las habitaciones, yo viviendo acá las 10 horas para ver qué es lo que sucede. Entonces, me parece que hay que poner un broche y que se ocupe otro. Bien, ahí estaba entonces la palabra del señor Carlos Mentaste, el productor de Madres, esta obra que con total éxito se ofrece en la sala del teatro del NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, sumando su crítica en esta oportunidad a la entrega de los premios Estrella de Mar, crítica que también se suma a la de otros sectores, también particularmente del teatro por la organización y el lugar elegido. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con la palabra de un representante del gremio de UTEDIC, que dicen en este sentido que los hoteles gremiales, en este caso, en la ciudad de Mar del Plata, están funcionando a pleno. En el marco de esta temporada de verano 2022, lo hicieron durante el mes de enero y lo hacen también durante el presente mes de febrero. Están necesitando personal, tenemos más detalles. La verdad que hemos notado un gran incremento en la ocupación de trabajadores, bueno, a comparación de lo que fue la temporada pasada, que había muchos hoteles sindicales o establecimientos también recreativos cerrados por los protocolos. En esta temporada tenemos ocupación plena o al menos llamado al trabajo de todos los temporarios y con bastante demanda, al menos en el mes de enero, también por los contagios que han habido, contactos estrechos, positivos, y eso ha generado que también muchos empleadores tengan que salir a cubrir esos lugares para dar el servicio que están acostumbrados. Entonces, eso sí generó un impacto al menos en la cantidad de trabajadores que están restando tareas. ¿Se pudo cubrir con todas las vacantes? ¿Está el personal adecuado y la cantidad necesaria? Sí, ha habido complicaciones para conseguir personal en su momento, pero bueno, ahora ya con la baja cantidad de contagios actuales que hay, ya no es tanto un inconveniente, ya se ha podido suplir esa necesidad. ¿Están viendo que es algo que se va a sostener durante el mes de febrero y entrado ya el fin de semana largo de carnavales? La actividad, aparentemente sí, tenemos muy buena proyección en cuanto a la continuidad de trabajo, ¿no? Nosotros tenemos contratos de 90 días o 60 días que posiblemente se prorroguen ya para el mes de marzo, abril, vemos que puede ser una buena temporada y que se extienda un poquito más también. ¿Cómo fue este resurgir después de la pandemia? Y también preguntarte cómo fue durante la pandemia, si hubo muchas complicaciones. Bueno, sí, la pandemia la verdad que ha golpeado muy duro, más las entidades que son recreativas, gimnasios, natatorios, todo eso se pudo... Ya se está viendo una actividad... Bueno, los natatorios la verdad que están funcionando, funcionando, los gimnasios también. Nosotros que tenemos la hotelería sindical, ha estado cerrada anteriormente y nos ha golpeado mucho, muchas suspensiones también, aún así pudiendo sostener el salario, que fue una lucha bastante importante en muchos sectores, se ha podido sostener el salario aún así. Pero bueno, ahora con la actividad es todo un poco más sencillo. Bien, vamos a otro de los temas que tiene que ver concretamente con uno de los títulos principales del diario La Capital en su edición del día de hoy. En esta oportunidad, el bloque de acción marplatense insiste con el reclamo para que se equipare el boleto de la ciudad de Mar del Plata. El presidente del bloque, Tacone, pidió una política federal para que el pasaje de colectivo en la ciudad deje de costar el triple que en el área metropolitana. En este sentido, el gobierno intenta dar mayor equidad con el subsidio al transporte, buscando traspasar fondos de cava a las provincias. El Estado Nacional destina el subsidio para estas líneas con unos 13.000 millones que se sumarían al fondo compensador que asiste al autotransporte de pasajeros para el resto del país. De esta manera, se equipararía a la ciudad de Buenos Aires, donde el boleto cuesta 18 pesos, con el resto de las provincias que sostienen su propio transporte interno, uno de los temas también importantes en la jornada del día de hoy. El otro tiene que ver con los ecos, hoy por hoy, del acuerdo firmado por distintas cadenas de supermercados de carnicerías con la Secretaría de Comercio Interior. El testimonio corresponde a Miguel Schiaretti, quien es el titular de la Cámara de la Industria y el comercio, precisamente, de las carnes en la República Argentina, que dialogó en las últimas horas con María Delia Sebastián y por LU6 Radio Atlántica. Y esto decía respecto de esta cuestión. Sirve para que se le diga que hace algo por contener los precios y sirve para que el supermercadismo haga una campaña de precios más bajos, para llamar a la clase media que vaya a comprar algunos kilos de carne y después resulta que termina comprando otro montón de cosas porque uno entra al supermercado y el changuito, y tientan las estanterías. O sea... Eso aumenta la facturación del supermercado. Es que, Ariti, usted dice que el gobierno acordó algo que beneficia al supermercadismo en contra de los almacenes, de los negocios de barrio... Esto es lo que... Si uno analiza toda la cadena, el consumidor no se beneficia por lo que dicen la gente en realidad. Es más, hasta hay una cadena en Buenos Aires que tiene los precios cuidados y tiene precios más bajos por fuera de la cadena. Es decir, tiene razón lo que dice la gente. Es cierto. Entonces, el consumidor no se beneficia. Los exportadores están vendiendo carne muy barata y no les sirve. ¿Lo hacen por qué? Los amenazan con aumentarle las retenciones y demorarle las exportaciones. Y el único que se beneficia, en definitiva, es el supermercado, que recibe carne barata por parte de los exportadores y con eso lo usa de llamador para los consumidores de clase media porque en realidad se supone que los precios bajos deben estar dispuestos para la gente de bajos recursos, que no compren en un supermercado. Ahora, Ariti, cuénteme una cosa. A la gente, al argentino común y corriente, al argentino medio, el que se levanta para ir a laburar todas las mañanas a la obra o el que vive el día a día como si fuera realmente el último en el bolsillo de su ingreso familiar. ¿A ese argentino lo tienen en cuenta a la hora de ponerle un precio a la carne? No, pero además a la carne no se le puede poner un precio. Esto es así. No se le puede poner un precio porque es un producto de elaboración biológica. Uno tiene que respetar los tiempos biológicos y tiene que respetar las inclemencias del tiempo y la macroeconomía que juega en contra de todo esto. El acceso, el exceso, perdón, de emisión hace que un ternero que se pagaba 150 pesos, 170 pesos, hoy se pague más de 300. Bien, estaba la opinión entonces de Schiaretti, de la Cámara Argentina, de la industria y la comercialización de carnes en este sentido respecto a este acuerdo oportunamente rubricado por la Secretaría de Comercio Interior de la República Argentina, anunciado oportunamente hace un par de días atrás. Lo cierto y concreto es que este precio todavía no se puede visibilizar, particularmente en las principales carnicerías de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas tiene que ver con las calles de nuestra ciudad. Vamos a compartir el siguiente video tomado desde una vivienda particular cuando se produce precisamente esto que estamos viendo. Fíjense, allí un automóvil venía, en este caso, en horas prácticamente de la noche, transitando y, bueno, choca con otro que estaba estacionado. Ahí está. Esto que ocurrió concretamente en Avellaneda y Olazabal quedó registrado por la Cámara de Seguridad de una vivienda cercana. El video muestra que el vehículo que termina volcando no venía, obviamente, a gran velocidad. Pero, bueno, se puede ver que perdió el control. Choca, ahí está, pierde el control y vuelca. El conductor fue rescatado de este habitáculo y fue trasladado por una ambulancia a Liga donde fue atendido, obviamente, ahí está la repetición. Toca el otro vehículo y vuelca. ¿Qué sucedió con el conductor? Bueno, aparentemente, se habría quedado dormido, dice la noticia. Vamos a dejar momentáneamente las calles de la ciudad de Mar del Plata. Nos vamos con, bueno, un paseíto al lugar elegido por marplatenses y turistas. Esto es el Paseo Aldrey de nuestra ciudad. Estuvimos en uno de los tantos locales que tiene el paseo. En Key Biscayne, en este caso, que tiene toda la ropa para el hombre con, bueno, todos los diseños, las últimas tendencias y también todas las promociones. Tenemos más detalles. Acá estamos pasando una temporada que, dentro de todo, nos está yendo muy bien. Tenemos muchos artículos en lo que es en liquidación, en sales, sí, todo lo que es mallas, musculosas. Pueden pasar acá por el local a ver. Tenemos modelos lisos, estampados. Bastante variedad de colores, sí. Se sigue prevaleciendo siempre lo que son los blancos y los negros, obviamente. Y, a su vez, tenemos colores pasteles, color beige, verde, sí, como para empezar a imponer en lo que es la temporada de verano. Y una particularidad muy importante, que si venís a Key Biscayne, te vas vestido de pieza a cabeza, porque tienen calzado, camisas, pantalones, todo. Exactamente, sí. Eso es lo que tiene Key Biscayne, que tiene distintos rubros, ¿no?, dentro del sector de indumentaria. Tenemos dentro lo que es el sector clásico, como se ve, todo lo que es camisas, más fantasías. A su vez, también tenemos una línea elegante para poder vestirlos, sí, en lo que son eventos más exclusivos. Y, a su vez, tenemos una línea un poco más urbana dedicada a lo que son los jóvenes y a los adolescentes, ¿sí? La idea es que la persona que venga a Biscayne, sea una persona joven o adulta, tenga la posibilidad de vestirse con la marca, sea zapatillas, zapatos, o lo que puedan necesitar. Acá lo vamos a dar la bienvenida y asesorar. Está orientado a un público masculino, pero te quería preguntar también si vienen mujeres a comprar algún regalito, si viene el Día de los Enamorados, es una muy buena excusa. Exactamente, sí, es una muy linda excusa para que vengan a aprovechar las mujeres, sí. Sí, obviamente, ingresan muchas mujeres a comprar regalos a sus hijos o a sus maridos. Y en esta ocasión, como para que vengan a aprovechar, tenemos tres y seis cuotas sin interés con Visa Master o Amex de banco, como para que vengan a hacer algún regalito para el Día de los Enamorados, obviamente. Una ubicación privilegiada. Le contamos a la gente dónde está K. Biscayne para que los encuentren en el paseo. K. Biscayne se encuentra en lo que es el primer piso del Paseo Aldrich, sí. Y, obviamente, estamos agradecidos por el espacio que nos brinda el shopping. Bien, ya que estamos en el Paseo Aldrich de la ciudad de Mar del Plata, vamos a cruzar la Plaza Cívica, donde está emplazado el botero, y vamos a ingresar directamente al Centro Cultural Estación Terminal Sur, donde en la noche de ayer se presentó de manera exitosa la Banda Sinfónica Municipal, con la participación en esta oportunidad de un director internacional y de una reconocida solista local, la Banda Sinfónica de la Municipalidad de Mar del Plata, dirigida por el maestro José María Ulla. brindó ayer martes un magistral concierto en el Centro Cultural del Paseo Aldrich. Como podemos ver, fue con entrada libre y gratuita, con público, por demás entusiasta, que pudo disfrutar de la Sinfonía de la Serra de Tramuntana, una obra del joven compositor español Anthony Mayrata March. Además, dice la noticia, de otras obras clásicas y exquisitas que formaron parte del concierto dirigido en calidad de invitado por el director y pianista ibérico Alfredo Ollagüez Montero, la soprano Edith Villalba, y en este caso también fue parte de la gala, como hacían también los clarinetistas Gonzalo Borgoñoni y Luis Matamoros, completando un programa con obras de Félix Mendelssohn y de Alfred Ruiz y del mar platense Astor Piazzola. Esto ocurrió en el marco del centésimo cuadragésimo octavo aniversario de la Fundación de Mar del Plata, que se va a celebrar mañana, día 10, la Banda Sinfónica Municipal, no deja de estar presente con este concierto tan especial, esto lo dijo el propio maestro José María Ulla, y contó además que hemos vuelto a la normalidad, gracias a Dios, teniendo todos los ensayos con estrictos protocolos, asimismo calificó como auspiciosa la presentación que hicieron a fines de enero en el palco de los músicos, con un repertorio popular al alcance de todos, la participación entonces de un director español, en este caso con la Banda Sinfónica Municipal, que así se presentaba, así se escuchaba, en el Paseo Aldrey de la ciudad de Mar del Plata. Mañana les recuerdo, en este mismo lugar, estamos viendo en imágenes, va a presentarse nuevamente el popular Jairo, que estará cantando en el marco entonces de los 148 años de la ciudad de Mar del Plata, la adhesión del Paseo Aldrey, del Centro Cultural Estación Terminal Sur de la ciudad de Mar del Plata, y ese regalo precisamente para la ciudad de Mar del Plata por sus 148 años de vida. Vamos a compartir la nota de color del día, hablamos con Miguel, Miguel es un vendedor ambulante de la ciudad de Mar del Plata, que ofrece sus productos, no solamente en calles de la ciudad, sino también en la playa, con una particularidad. Miguel hace todo esto con mucha alegría. ¿Sos famoso, Miguel? Mendoza. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Buenas? ¿De Mendoza? Sí. Bueno, ¿saben quién es él? No. No. Bueno, ¿quién es? Él es frutero. Sí, ¿sabe, viste? Sí, ¿sabe? ¿Me conocen? Buenísimo, sí, me conocen de acá. Miguel, contándose un poco, ¿a qué te dedicas? Yo soy el flanero, soy el chico de los postres, trabajo con Mar del Vengo de las Temporadas. ¿Sí? ¿De dónde sos? Yo soy de Pompeya, capital. ¿Cuándo viniste? Vine el primero de febrero, estoy hace una semana, un poco más. ¿Y qué tal estos días? ¿Cómo va? Una fiesta. ¿Sí? Está buenísimo, explotado, lleno de gente, desbordado, gente por todos lados. ¿Y así salís a caminar? Mirá lo que es esto. ¿No es pesado esto? Tengo fuerza, tengo fuerza. Y a medida que voy vendiendo, me lleno los bolsillos de dinero. Y la gente contenta, me sigue comprando, gano clientes. Muy bien. ¿Tienes clientes fijo ya? Sí, gente que me cruza, que me conoce. Hay un espectáculo callejero, el del chileno. Y ahí me presenta. Entonces muchos me dicen, te conozco del chileno, sos vos, el Miguel, el flanero. Aparte, el chileno ya es conocido. Claro, tal cual. Bueno, contanos, contanos qué hay acá, qué podemos encontrar. Tengo. Flan el huevo horneado, que es una fiesta electrónica mundial. Sí. Buen de pan, tentador, delicioso. Gelatina de cereza con 360 centímetros cúbicos de felicidad para comer con cucharita. Cucharita. Excelente. Enzalada con frutos del bosque, que recolecté trepando árboles como Tarzán. En la jungla de Madagascar fui, vine en helicóptero. Tiene más de 10 frutas, vitaminas de la ala Z. Flan de vainilla, este tiene el color de Bob Esponja, que vive... Y tiene como un caramelito abajo. Tiene caramelo derretido, por supuesto, es extraordinario. Y flan de chocolate, lo que todo turista quiere, ¿sí? Un bronceado perfecto. Muy bien, Miguel, ¿lo cocinás vos? Sí, yo lavo, plancho, cocino, soy promotor. Y soy promotor, todo el combo completo. Mirá, ahí estaba entonces Miguel, el flanero, que vende sus productos allí en la zona de Pompeji, también lo podíamos ver en la zona de la costa, entonces, una de las notas de color del día. Otro de los temas tiene que ver con una campaña solidaria para la recolección de útiles escolares en el marco del comienzo del próximo ciclo lectivo. 2022, el testimonio corresponde a Francisco de Agrupación Humana Ciudad. Esto nos decía. De Humana Ciudad lanzamos una colecta, creo que ya su sexto año consecutivo. La idea es que, bueno, que la gente que pueda aportar para que los niños, niñas y adolescentes de nuestra ciudad puedan comenzar las clases, bueno, un poco en mejores condiciones, sobre todo, bueno, con los precios que tenemos hoy, las dificultades de nuestra sociedad actual. Bueno, la idea es, hasta el 24 de febrero estamos recepcionando en Conex, San Martín 3263, es entre Salta e Independencia, o se pueden comunicar con mi WhatsApp, que es 223-598-2512, y podemos coordinar para pasar por su domicilio, por donde nos indiquen a retirar la donación. Obviamente, todo viene bien, mochilas, lápices, cuadernos, si están usados no importa, nosotros vamos a tratar de acondicionarlos, y también a esto le sumamos lo que es calzado, una gran dificultad que tienen los niños, sobre todo, cuando ya llega el invierno, bueno, es que no tienen por ahí un par de calzados para cambiarse cuando se mojan o se ensucian, así que la idea es esa, es una colecta para los comedores que ya venimos colaborando, que están en Barripódromo, Malvinas Argentinas, Libertad, Las Heras, y algunos más, y algunas familias que asistimos también en particular, familias que están muy complicadas desde lo económico, las asistimos directamente. Pero la idea es esa, hasta el 24 de febrero estamos recepcionando útiles escolares y zapatillas, y el 26 se haría la entrega. ¿Cuál es la realidad que ustedes observan? En Mar del Plata, en la periferia, que es muy poco observada, es habitualmente y sí el centro, pero no distintos barrios que la pasan mal. Sí, tal cual. Lamentablemente, la inflación y demás cuestiones dificulta un poco el acceso a todos los útiles que se les pide desde la escuela. Hace poco estuvimos mirando precios y bueno, hay mochilas hasta de 12 mil pesos y bueno, los calzados también se ha encarecido todo. Así que bueno, lamentablemente vemos con muchas dificultades. Van ahí los chicos y chicas a clase, los que puedan ir y lamentablemente no en las mejores condiciones porque bueno, a ellos se les suma carpetas, hojas, bueno, la verdad es que es un dineral hoy por hoy. Pero no nos tengo todo el tiempo para Mar del Plata y para la zona con la información suministrada como siempre desde el Servicio Meteorológico Nacional que se anticipa para el día de hoy. Cielo algo nublado con vientos leves del noroeste rotando al noreste. Máxima prevista 26 grados centígrados para la tarde y para la noche 21 grados centígrados que va a ocurrir en la jornada de mañana ya día jueves y el anticipo para el próximo fin de para el jueves 14 de mínima 29 de máxima parcialmente nublado. Viernes 17 de mínima 22 de máxima también parcial nublado. Sábado 14 de mínima 18 de máxima y el domingo 11 de mínima y 17 de máxima que va a pasar en el día de hoy en la zona de influencia de Canal 2 de Mar del Plata para Tandil 26 de máxima al igual que Miramar y Pinamar 26 grados la temperatura máxima con cielo parcialmente nublado y 31 atención se anticipa para la ciudad de Necochea donde también llegamos con las distintas ediciones de Canal 2 Noticias. Punto final gracias como siempre por habernos acompañado nos vamos y nos deseamos encontrar nuevamente en los distintos momentos informativos del día tempranito a las 8 11.30 15 19 y 23 con Cristina y con Juan Pablo y a través de www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas en línea gracias muy amable en nombre de todos será si Dios quiere hasta cualquier momento con más acuario. ¡Gracias! ¡Gracias!